Las malas decisiones en políticas públicas no se solucionan con sermones. Soy Fernando Belanzarán. La gestión frente a la pandemia ha sido tan deficiente que ya hemos perdido la cuenta de cuántos picos de contagio ha anunciado Hugo López-Gatell. Más que una meseta, sería una cordillera, si no fuera porque el contagio está en sus niveles más altos y, a diferencia de otras latitudes, el descenso ni siquiera ha comenzado. México ya es el séptimo país con más muertes y las actuales estimaciones es que llegaremos al menos a 35 mil decesos. En esas condiciones, el presidente López Obrador pide a los mexicanos salir sin miedo con las simples precauciones de la sana distancia y la higiene personal. Tratando de lavarse las manos y trasladar la responsabilidad a las personas, dio a conocer un decálogo que se asemeja más a un manual de autoayuda que a una guía de medidas para prevenir la enfermedad. Es un documento moralizante que promueve el optimismo y cuestiona el egoísmo, que llama a tener animales de granja en los domicilios y rechazar el consumismo, que prescribe la buena alimentación y el ejercicio, así como emprender el camino de la espiritualidad, incluso para los no creyentes. En lugar de jefe de Estado, tenemos un predicador que ofrece consuelo anímico ante el fracaso sanitario y económico de su gobierno. Es contradictorio que el presidente hable del derecho a disfrutar la naturaleza mientras apuesta por energías fósiles y su tren maya amenaza la reserva de Calakmul. Pero es insultante que pida a personas que perdieron su trabajo o sus ingresos no estresarse ni angustiarse. Por no hablar de las que perdieron a sus seres queridos, muchos de ellos sostenes del hogar. En lugar de establecer políticas anticíclicas y un ingreso vital de emergencia, Andrés Manuel se concentró en sus clientelas electorales y dejó a los demás a su suerte. Quiere ser el mesías, pero imita a Poncio Pilatos. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!